Bueno, bienvenidos al día 26 de mis 28 días de acuarela. El día de hoy, como verán en el título, voy a estar hablando de los 5 colores que siempre uso, que son como permanentes en mi paleta y por qué siempre los uso y por qué casi exclusivamente sobre esos 5 colores. Pueden considerar este video como una parte 2 del video donde les mostré mi técnica de pintar retratos y es que como que toda esta explicación yo la incluí en ese video como a la mitad o empezando o algo así, pero mi cámara por algún motivo no quiso grabar esa parte, como que esa parte del video, así que me tocó descartarlo. Y pues sí, decidí que como estaría interesante hacer un video al respecto, de repente cortico, porque no son colores que yo escogí al azar, no es como que nada más hay este, este y aquel, sino que pues es una paleta y unos colores que han formado parte de como de mi trabajo a través de experimentación y como investigación de mi parte de lo que quiero hacer y más o menos lo que quiero lograr visualmente, ¿no? Así que pues sí, si alguien llegó aquí de casualidad, este es un video como bastante personal, bastante subjetivo, porque estamos hablando de mi estilo, como de los colores que a mí me gustan y de por qué los estoy usando, así que si es algo que not your cup of tea está perfectamente bien, puedes pasar al siguiente video. Así que pues sí, ya comencemos. Como les mostré en el video anterior, que digamos que es como la primera parte, yo utilizo cinco colores, por lo menos, por lo general uso cuatro, entre cuatro y cinco, y alterno uno de esos dos, a veces uso uno, a veces uso otro, y a veces los uso juntos, en este caso los usé juntos, que son un azul y un turquesa, o a veces un verde, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos colores? Entonces, ocre, ya el ocre es permanente, y en caso de que no sea ocre, por lo menos un amarillo cálido, carmín, algún rojo frío, un magenta, algo así, pero por lo general es carmín, algún morado, morado púrpura, cualquiera de esos tonos no soy muy exigente, a veces uso uno más frío, a veces uno más cálido, como dependiendo del feeling. Un azul, por lo general es un azul ultramar, un azul ultramarino, porque lo amo, me encanta, siento que es un azul potente, que brilla por sí solo, y algún turquesa o verde. Por lo general, si no utilizo, o sea, si no utilizo azul o turquesa en el fondo, en algún otro elemento de la pintura, utilizo solo uno, por ejemplo, digamos, utilizo ocre, carmín, morado y azul ultramar, y ya. Pero si uso turquesa en el fondo o algo así, le incorporo un poquito de turquesa al rostro, en este caso estamos hablando de rostros y retratos, que es como mi especialidad, es lo que yo más hago, y viceversa, si uso amarillo, carmín, morado y turquesa, y de repente me provoca ponerle un ultramar de fondo, incorporo un poquito el ultramar en el retrato, como para hacer que todo sea cohesivo. Ahora sí, estos cinco colores, ¿por qué? ¿Por qué Rosely? Bueno, hasta este punto, y creo que en muchas ocasiones yo les he mencionado, que a mí me gustan las sombras frías y las luces cálidas, me gusta ese contraste. Diríamos, me gustan las sombras azules y me gustan las luces amarillas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo fuese a usar directamente azul y amarillo en un retrato, ¿qué va a pasar? Que mis zonas intermedias se van a ver verdes, y yo no quiero que se vean verdes, esa no es mi intención. Quiero que haya una transición fluida, suave, entre lo frío y lo cálido. Entonces, ¿qué me toca hacer? Como a mí me gustan las luces amarillas, ¿verdad? En el círculo cromático, ¿cuál es el color opuesto del amarillo? El morado, exactamente. Así que por esta razón yo hago mis sombras moradas. El morado es un color muy común para usarse en sombras dentro del mundo artístico. ¿Por qué los demás usan morados? La verdad no sé. Pero mi razón de usar morado es esa. El morado es mi vehículo para lograr una transición suave y fluida entre el azul y el amarillo. Es por eso que yo me siento perfectamente cómoda usando morado en mi sombra y como en toda la pieza. Todas mis pinturas, casi siempre van a tener morado en todas partes. El morado siempre va a ser la sombra base porque el morado para mí, pues en mi paleta, en mi pintura, puede tocar tanto el amarillo como el azul. No me va a crear como tonos desagradables o como tonos que no quiero. Que no es como que el verde sea un tono desagradable, pero no es un tono que yo adoro en mis retratos, como en las pieles de mis retratos. Sin embargo, de vez en cuando me gusta que se vea así como un poquito, se transparente un poquito esa mezcla del azul con el amarillo, pero muy poco. O sea, solamente como para que le dé un toque diferente por ahí, pero como dije, muy muy poco. Me interesa más que el morado me ayude como a oscurecer y crear sombras en las partes amarillas. Y luego el azul sea como la sombra definitiva que no está tocada por nada, nada, nada cálido. Es por eso que cuando yo hago las sombras con morado, es una sombra que abarca más, que abarca casi todo el rostro. Es de las sombras más, más ligeras, como esas capas de morado súper clarito, hasta las capas más, más oscuras. Que por lo general, arriba de esas capas es donde yo pongo el azul o el turquesa. ¿Por qué azul o turquesa? Depende mucho del mood. Porque también, de acuerdo al círculo cromático, si yo pongo azul arriba del morado, me sigue dando azul o como un morado más frío. O sea, la variación no es mucha. Sin embargo, si yo pongo turquesa arriba del morado, me da un tono azulado. Si me da como un azul. Entonces, como dependiendo del mood, si quiero que la sombra siga manteniendo tonos morados en general, como que sea más sólidamente morado o morado frío, le agrego un azul. Y si quiero que sea más azul, más, como que cree más contraste, entonces lo hago turquesa. En el caso de usar en el fondo o incorporar en la pintura ambos colores, un azul o un turquesa, utilizo los dos. Pero como para crear cohesividad, pues. Y pues ya el carmín viene a la pintura como incorporar mucha más calidez. El amarillo para mí es como el color de brillo. A pesar de que yo le añado bastantes brillos en blanco. Para mí el amarillo es como el brillo principal, el brillo más caliente. Porque pues es el amarillo, no es el... Yo por lo general mezclo mi ocre con un poquitico de carmín para que quede como un tono un poquito más anaranjado. Pero muy muy leve, o sea, como para que le dé un poquito más de calidez, de rojo pues. Pero el carmín en sí, para mí es... Las partes de son rojo, en mis piezas en particular son mejillas, nariz, boca, un poquito en la frente y como párpados así. Es como para darle ese toque bonito, pues lindo, completamente estético. Es como para no hacer ver la pintura que no sé que el retratado tiene hepatitis o una cosa así. O como que come muchas verduras y por eso está amarillo. No, es también... Yo siento que cuando le aplico el rojo, el carmín, que por lo general suele ser el segundo paso. A veces los varío, a veces empiezo con el carmín y luego voy con las sombras del morado. O a veces empiezo con las sombras del morado y voy con el carmín. Esos son los únicos dos pasos como intercambiables para mí. Pero yo siento que la pieza empieza a cobrar vida. Cuando le pongo el carmín y luego el amarillo siento que... Como que lo hace todo divertido, hace que todo se vea bonito y colorful. Por lo general a mí no me gusta que mi carmín toque el azul o el turquesa. Porque ya me da como unos tonos más oscuros. Ya es como cancelación de cancelación de cancelación entre varios colores. Y me da a veces un tono como negro. Sin embargo, a veces hace falta como para crear contraste. Pero por lo general no me gusta que se toquen mucho entre sí. O si se van a tocar, por lo general... Por eso mis tonos bases son el morado o el carmín. Porque si yo coloco algo de turquesa o algo de azul. Por ejemplo, cuando hago la sombra de los labios. Que es una zona que es casi completamente carmín. Si yo le voy a añadir más carmín, más rosa, más rojo por encima. Ya ese color se me va a ensuciar. Así que yo trato de dejar como... Esas sombras azules, esas sombras turquesas para lo último. Porque manchan mucho. Manchan y es fácil que se diluya y que me creen como un caos. Por eso también trabajo en el orden en que trabajo. El morado es el color que menos me preocupa que vaya a manchar. O que vaya a hacer algo. Porque se lleva como bien entre todos los colores. Y con el único color que me crearía como problema. Por ser colores opuestos en el círculo cromático sería el amarillo. Y en realidad ese contraste con el amarillo es la razón por la que lo estoy usando. Así que no me molesta como que me ensucie el amarillo. O que el amarillo me ensucie el morado. Porque justamente eso es lo que estoy buscando. Así que pues sí. Esa sería como mi razón de por qué uso esos colores en particular. Y por qué siempre uso alguna variable de esos mismos colores. Como les dije. Casi siempre uso esturquesa. Ocre. Pero a veces un amarillo más cálido. Alguna variable de carmín. Un rojo frío. Alguna variable de morado. Puede ser más cálido, más frío. Y como dije. Algún azul turquesa. Un verde. Esos tonos así. Porque pues yo aquí estoy trabajando de acuerdo al círculo cromático. Y a la estética que quiero lograr. Como dije fue algo que. Si tienen tiempo siguiéndome. Saben que me ha tomado años como llegar a este. A este punto donde me gusta la paleta que tengo. Y pues ya es algo bastante como metódico. Bastante pragmático. Ya yo trabajo en orden. Porque pues en el pasado. Mientras investigaba, indagaba. Lograba lo que quería lograr. Me pasó eso de que manchaba los colores. Que de repente las sombras no quedaban como yo quería. De repente la piel quedaba verde. O quedaba muy amarilla. O. Ustedes saben que el rojo y el verde también son colores expuestos. Entonces de repente el turquesa y el carmín se tocaban. Y me quedaba una mancha. Cosa así. Por eso trabajo de la forma que trabajo. El orden en que trabajo. Y los colores que uso son los colores que uso. Por si acaso alguien tenía dudas. Y no sé. Le intrigaba. Que por qué solo uso esos colores. Y por qué esos colores en particular. Pues esa es la razón. Así que aquí quise usar como. En lugar de negro o blanco para el pelo. La ceja, todo eso. Usé el ultramar. Que me encanta. Siento que es un color bellísimo. Y pues sí. Espero les haya gustado el video. Les haya gustado como la continuación de mi trabajo. De la manera en que uso el color. Y pinto mis retratos. Y pues sí. Ya nos veremos mañana. Chao.